Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os dejo con una recopilación de clips de los directos de Twitch Que sabéis que hacemos todas las noches Como siempre os recuerdo que son recopilaciones de todos los directos Es decir, que tendremos Rainbow Six Es posible que haya algún que otro juego La verdad es que no lo sé porque estoy haciendo la intro antes de los clips Así que nada, aprovecho para recordar Que los directos son nocturnos a partir de las 10 Y que los viernes solemos jugar a un juego diferente Últimamente estamos jugando sobre todo al Among Us Y ya poco más, os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, en Instagram Que siempre estoy poniendo tonterías Y nada, espero que os mola un montón el vídeo Muchas gracias a toda la gente que me hace clips en los directos Porque gracias a ellos estos vídeos son posibles Y desde luego que son de los más divertidos que tenemos en el canal Y ahora una vez dicho todo esto, os dejo con los clips ¿Qué hago? ¿Y ese cuándo? ¿Cuándo? Cuando los tiro con el montane, perro ¿Me han roto las hatches? ¿Qué cojones? No, porque tienen un foce, los querían tirar con el foce Me acuerdo perfectamente de Andrés en territorio remoto No, no, ahora Tiro el Blackberry y me lo roba ¿Por dónde has entrado, tío? Vaya timing, tú ¿Por dónde coño has entrado? Me encanta tu skin, fuce Ven, que vamos a enseñar a Salafran Ven, ven, no te vayas Que se ve que a enseñar Salafran Ahí A ver, que no lo voy a dar claro, me vuelvo Si, si voy a ir el tiempo del eco, lo puedo usar mejor Más que a estos les gusta plantar, ¿eh? Están abriendo, eso es Dale, 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 puto Joder, están abriendo arriba No, en CCT1 Eh, sí Le ha dado David en todo el pecho, pero bueno, a cambio se ha llevado nada Yo he metido un TAP A ver, vamos a acercarle Yo tengo IQ Que ha salido, tío, justo Sí Ah, con el pulsa, pero ¿cómo puede ser, tío? Simple que... Se lo ha hecho a cuchillo, tío, en serio Ha enmarcado pulsa Me he cargado la mira Quiero subirlo Está manejando drones, ¿dónde coño está que está manejando drones? Sí, debe estar en cosas Mira, le he visto, le he visto Eh, Miguel, 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 que te va He visto el drone de eco Yo sé... No, tío, es que vaya timing, tronco Es que estoy hasta el rabo, ya Está a la derecha de A, el eco Está ahí con la li Es que... Coño, estoy hasta el punto de la polla Toda la partida es igual, tronco ¡Joder! Pero tienes humos, ¿no? Sí Vente a la default No podéis abrir a... Mira, Capri, tú que sabes tirar el C4 Ve donde David, te abres un agujero y tiras un C4 Pues para allá, para la escalera Ábrete ahí Cuidado, eh, que está saliendo con prefire Dios ¿Qué nada al otro? ¿Está en escaleras? Ya estamos C4, David C4, como la... 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 Lo siento Es que... A ver, un poco de vida Pero, tío, putas, tío Está en... Un balconcito de VIP Ventana Eh, 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 eh Se te ha quedado pillado ¡Joder! ¿Qué coño, tío? Un puto juego Es que tú no me pillas con una mierda diferente, tío F en el chuto Qué mal va este puto juego, tío Tiro el humo por tirar Pobre, se me toman puntos Eh... 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 ¿Qué quieres pelear? Dímelo, eh, dímelo, dímelo ¿Qué quieres pelear? ¿Qué pinos de Cyberpunk? Sí, tengo árbitas de probarla ¿Por construcción juega alguien? O qué Sí Siempre se pone por gimnasio No hay que matar al élite ese Matamos al élite esa Se han puesto escudo, eh O sea, que están... Estan fastidiados bastante ¿Qué en garage? Sí Han puesto escudo Dejadme escuchar Vale, está Está en punto, está en punto Abre Casi, está aquí en escalera Es casi me hago los 5, tío Está en 1 de vida, eh Madre mía, qué luz Madre mía, qué puto rush les he metido Me cago en mi puta vida Los he matado a todos, tío Se puede plantar aquí En la bomba de trenes Muerto, Kite No, 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 no No me lo creo, tío Esta me la debe del Black Bear de ayer Esto se me debe del Black Bear de ayer Me, 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 lucha Y como digo, jugar fue yo a Ace Espero que no te moleste y te ponga la batería en el culo Ace y Maverick en... Pues eso ¿Dónde tiene que estar Ace y Maverick? Voltero en la cama Ace y Maverick muertos Pues será, bro Y si, no, eh, que murieron dos Dios, que cuatro Agregarte no, bro Te paso a la bandeja de preferentes Hay una carta de agregada en el bañista ¿Qué pasa? Que tienen tres pinchos ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No le viste! Sí, sí, a Maverick ha entrado, eh Por la trampilla, bebé Ya no me ha matado, ya no me ha matado Ah, Dios, lo que me ha hecho tú Qué susto La tontería que ha hecho Para, no corras, no corras Alza adentro, Frank, quierda, quierda, quierda Quedan 25 de vida solo Que callout, que callout Si es que debería estar el pro ahí Con una cámara a tomar por culo Y me posiciono para saber que es su izquierda Y no mi izquierda Y me cago en mi puta madre Lo que quieren es verte perder Entonces ayer como no nos estaba yendo muy allá Dijeron bueno Como coño ruso yo aquí En plan En plan yo No puedo recargar, que no se me olvide Seguro que recargo No, no, la diga no Venga, uno Otro Y yo ese casi Vigil ahí en punto Ahí marcada, sigue Sigue ahí Ahí ahora La mira delante La mira la matáis de wargan incluso Otro, C4 Bien, bien, bien Esa mira Adiós ¡Gracias!